Ah, ok, perfecto. Sí, nos va a llevar a un tren a conocer la Basílica de Guadalajara y más lugares de Guadalajara religiosos. Entonces, pues nos está llevando y lo más padre que vamos a ir en un tren. A ver cuándo se nos hace ir de adeveras, porque sí se oye bien bonito, ¿verdad? Muy padre, muy padre. Bienvenida Sonia, bienvenida Clarisa, Beatriz, Christopher, Isabela, Diana, Mía, Ana, Valerie, Lupita, Nadia, bienvenidas. Patti Morales, Olga Olivares, Rocío Romo, Carla Quiñones, señora Blanquita. Seguimos en oración por su nieto Rafael. Espero que se encuentre un poquito ya mejor. Bienvenida Lourdes, bienvenida tu mamá Guadalupe. Bienvenida Enedelia, bienvenida señora Elena Franco. Bienvenida Chaito, Betty, Christopher, Teresa Olvera. Bienvenidos a cada uno de ustedes. ¿Tienen alguna petición para ir comenzando el rezo de la coronilla? Bienvenida Araceli. De los niños que nos acompañan hoy, nos acompaña Beatriz, Clarisa, Christopher, Isabela, Diana, Mia, Ana, Valerie, Lupita, Nadia. Me gustaría si ustedes pudieran hacer peticiones, los niños, en el día de hoy. Lupita, Valerie. ¿Tienen alguna petición en especial? Sí. Hola, Lupita, Valerie. Pido por mi familia y todos los niños. Jesús en ti confío. ¿Y tú, Lupita? Este día doy gracias por mi familia. Pido por mis abuelitos y mi familia de México. Y también pido por los niños que estén pasando por tiempos difíciles. Jesús en ti confío. Nadia. Nadia, quisieras pedir algo especial o darle gracias a Dios. Buenas tardes. Buenas tardes, Marisela. ¿Dónde andas? Clarisa, Beatriz. Estoy aquí en el santuario de nuestra virgen. Estamos aquí. Sí, ¿verdad? Qué bonito el paisaje. Qué bonito se mira. Sí, me encantan las nubes. Sí, me encantan las nubes. Qué bello. Sí, muy hermoso. ¿Ya están haciendo peticiones o todavía no? Sí, ya estamos haciendo. Estamos poniendo a los niños, pero pues si tienes una petición, adelante. También las personas que tengan las peticiones. Gracias. Sí, porque dos personas necesitan oración. Es la señora Jackie con su bebé que está muy mal en el hospital. Y el señor Joe Mejía. Están los dos hospitalizados. Necesitan oración para su pronta recuperación. El bebé creo que tiene un mes y ella está muy grave por el coronavirus. Es la mamá del bebé. Pues Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Buenas tardes. Bendiciones a todas. Yo pido oración por mi papá para que siga restableciéndose de su pierna. Pido oración por mi hermana Blanca, por su salud. Por mis hijos, por toda mi familia. Por el Papa, por todos los sacerdotes y por las benditas almas del purgatorio. Especialmente por todos mis antepasados. Y pido por todas sus necesidades y por este ministerio. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Yo quiero dar gracias a Dios, a nuestra madre y también a ustedes porque hoy es el tercer día que Oscar Rafael solo está con un medicamento homeópata. Es un globulito cada 24 horas. Y le pido a Dios que por favor lo siga sanando. Que lo restablezca. Él llevó 8 o 9 años con medicamento alópata. Y pues primeramente Dios confiando en él, en su misericordia, que poco a poco el Señor lo vaya sanando, lo vaya tranquilizando. Y también ustedes que son parte importante con su oración, que Dios les bendiga. Muchas gracias y confiando en la misericordia de Dios por todas las necesidades. Jesús en ti confío. También ponemos ofreciendo este rezo del santo rezo de la coronilla y el santo rosario por la familia Ortiz Marce Mancera. También por el alma del señor Pedro Chávez, por el alma del señor Fermín Sosa, por el señor. También pedimos por la salud del señor. También por esta cirugía que va a tener el martes, Brittany. También seguimos pidiendo por los niños, Nadia, Valery, Lupita, Diana, Mía, Ana, Christopher, Isabela, Beatriz, Clarisa. Y por Oscar, Rafael y todos los niños que están ahí. Que mil disculpas, no sé cómo se llamen. No sé si las mamás quisieran decir sus nombres de los niños que nos están acompañando. No va a rezar hoy, no tiene participación, pero mi hijo es Ángel Camacho. Gracias. Y Lorena Camacho. Por Isabela Gutiérrez y Sebastián Gutiérrez. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, oh Espíritu de Dios, ven, oh Espíritu de verdad y de luz. Vive en mi alma constantemente con tu gracia divina. Que tu soplo disipe las tinieblas y que las buenas obras se multipliquen a tu luz. Ven, oh Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de amor y de misericordia. Que infundes en mi corazón el bálsamo de confianza. Tu gracia firma a mi alma el bien, dándole la fuerza irresistible y la perseverancia. Ven, oh Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de paz y de alegría. Que confortas mi corazón sediento y viertes en él la fuente viva del amor de Dios. Y lo haces impávido para las batallas. Ven, oh Espíritu de Dios. Huespe amadísimo de mi alma. Por mi parte deseo ser fiel a ti, tanto en los días de alegría como en los tormentos. Deseo siempre vivir en tu presencia, oh Espíritu de Dios. Oh Espíritu de Dios que penetra mi ser en su totalidad. Y me das a conocer tu vida divina, Trina. Y me confías los secretos de tu esencia divina. Y unida a ti, de este modo viviré por la eternidad. Amén. También pedimos a nuestra Madre, Madre de la Misericordia, que nos acompañe en este momento de oración. Que nos envuelva, que nos cubra con su bendito manto, con ese bendito manto que cubrió, abrazó a nuestro Señor Jesucristo. Oh María, préstame, Madre, tus ojos para con ellos mirar, porque si con ellos miro, nunca volveré a pecar. Préstame, Madre, tus labios para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. Préstame, Madre, tus labios para con ellos rezar, porque si con ellos rezar, Jesús me podrá escuchar. Préstame, Madre, tu lengua para poder conmolgar, pues es tu lengua materna de amor y santidad. Préstame, Madre, tus brazos para poder trabajar, que así rendiré el trabajo una y mil veces más. Préstame, Madre, tu manto para cubrir mi maldad, pues cubierta con tu manto al cielo he de llegar. Préstame, Madre, a tu hijo para poderlo yo amar. Si tú me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Y esa será mi dicha por toda la eternidad. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Vamos a escuchar la reflexión de Santa Faustina. Reflexión diaria, 20 de noviembre. Jesús dice, Hija mía, como te preparas en mi presencia, así te confiesas ante mí. El sacerdote es para mí solo una pantalla. Diario 1725 Diario 1725 Chayito, ¿puedes hacer las peticiones? Sí, esa tarde le doy gracias a Dios por el don de la vida. Gracias por mi familia. Y gracias por, pues, por todos mis amigos, mis parientes. Pido en especial por el alma de la señora Irene Arriaga, que hoy le dimos su último adiós. Y también pongo en las manos de Jesús a su familia, su esposo, sus hijos y sus nietos. También quiero pedir por las benditas ánimas del purgatorio. Por los que estamos más alejados de Jesús. También por los niños abortados. Quiero pedir también por Virgen de Radio Guadalupe, por todas y cada una de las misiones que tiene para que Dios nos ilumine y nos guíe para hacer su santa voluntad. También quiero pedir por mi familia, por todas las familias del mundo entero. Por los enfermos de cáncer, especialmente por los que tenemos en nuestro grupo de 365 días Caminando con María, con Santa Faustina y con San José. Especialmente por mi mamá, la señora Eulalia Rodríguez y Angélica María, la señora Candelaria Muñoz y cada uno de sus hijos y sus hijas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Expiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida insondable misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. En ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. En ti confío. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santo María. Santo María, llena eres de gracia. Santo María, llena eres de gracia. Santo María, llena eres de gracia. Amén. Subí a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, del misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. 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 Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y por el mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la debilidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la debilidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Amo Amén Por su dolorosa pasión Padre eterno Te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la venida De tu madísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados Pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Santo Dios, santo, fuerte, santo y mortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Amén. oh dios eterno en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros para que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad que es el amor y la misericordia mismos amén María madre de la misericordia ruega por nosotros y por el mundo entero ruega por nosotros y por el mundo entero santa faustina ruega por nosotros y por el mundo entero santo papa santo papa juan pablo segundo ruega por nosotros y por el mundo entero jesús jesús en ti confío jesús en ti confío jesús jesús en ti confío en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén amén pues miren qué bonito está este lugar aquí contemplando y el aire bien fresquecito pues ya que estamos aquí vamos a hacerle esa oración que santa faustina le hacía a nuestra virgen en el diario 161 donde dicen oh María virgen inmaculada puro cristal para mi corazón tú eres mi fuerza o ancla poderosa tú eres el escudo y la defensa para el corazón débil oh María tú eres pura e incomparable virgen y madre a la vez tú eres bella como el sol sin mancha alguna nada se puede comparar con la imagen de tu alma tu belleza encantó el ojo del tres veces santo y bajó del cielo abandonando el trono de la sede eterna y tomó el cuerpo y la sangre de tu corazón durante nueve meses escondiéndose en el corazón de la virgen oh madre virgen nadie comprenderá que el inmenso Dios se hace hombre solo por amor y por su insondable misericordia a través de ti oh madre viviremos con él eternamente oh María virgen madre y puerta celestial a través de ti nos ha llegado la salvación todas las gracias brotan para nosotros a través de tus manos y me santificará solamente un fiel seguimiento de ti oh María virgen azucena más bella tu corazón fue el primer tabernáculo para Jesús en la tierra por eso porque tu humildad fue la más profunda y por eso fuiste elevada por encima de los coros de los ángeles y de los santos oh María dulce madre mía te entrego el alma el cuerpo y mi pobre corazón sé tú la custodia de mi vida y especialmente en la hora de la muerte en el último combate amén pues en este día estaba diciéndole a Gloria que me gustaría si los niños nos pudieran compartir durante estos sábados que han estado rezando qué es lo que les ha gustado de rezar con nosotros qué es lo que les gusta cuando rezan con nosotros o qué el Señor les ha invitado nuestra madre les ha invitado cuando rezan los sábados si me pudieran contestar pues está Lupita está Valery Christopher Isabela Beatriz Clarisa Nadia también pues el hijo de Rocío él también nos ha ayudado muchas veces si él también nos quiere compartir tu hijo Ángel y también los hijos de Rocío Buenrostro también nos han acompañado a rezar más niños también los hijos de fue la palabra ahorita de los niños que están ahorita nos pudieran compartir de los niños aunque sea solo una palabra que nos digan Araceli nos dice que nos faltó la oración del Ángel de la Guarda Clarisa ¿nos puedes hacer la oración del Ángel de mi Guarda? Sí Angelito de mi Guarda mi dulce compañía no me desampares ni de noche ni día no me dejes sola porque sin ti me perdería hasta que me entregues en paz alegría gracias Jesús José María con tus alas con tus alas me persino y me abrazo de la cruz y en mi corazón llevo al dulcísimo Jesús Amén gracias Clarisa y en mi corazón llevo al dulcísimo corazón ¿cómo dijiste? y en mi corazón llevo al dulcísimo Jesús ¿qué hablan? de nada Clarisa muchísimas gracias 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 que nos acompañas a rezar día a día de nada ok Isaac ¿quieres compartir algo? si Leti yo nada más quiero decir que cuando rezo le digo mucho a Dios que me ayude de mi rodilla que me lastimé mi rodilla jugando fútbol americano le pedí mucho que me ayudara me sanaba Amén wow muchísimas gracias Isaac y eso que tú estás diciendo de que le pedías que que te sanara ¿cuántos de nosotros también le pedimos al Señor o le debíamos de pedir al Señor que nos sane pero en el corazón y esperemos que te mejores de tu rodilla gracias Isaac gracias y tu hermana también quiere compartir dice que otro día Leti una disculpa que no te preocupes Lupita Valerie o Isabela Diana mía Ana Christopher Christopher hola Christopher nuestro guerrerito que reza todos los días a ver Christopher pues yo quiero compartir que cada vez cuando rezo el Padre nuestro una ventana pues me siento en paz como si se me entra un paz bien grande que donde termino de rezar me siento bien alegre en paz con felicidad como si Jesús estaba allí también rezando conmigo muchísimas gracias Christopher y realmente si el Señor siempre ha estado contigo porque tú nos transmites esa paz ese amor y esa tranquilidad cuando rezas ese Padre nuestro esa decena que rezas tú compartes tú transmites ese amor mira que hermoso tú estás diciendo siento esa paz siento ese amor siento que Jesús está conmigo y tú no lo estás transmitiendo cada vez que te escuchamos yo sé que todos lo sentimos que que tú transmites ese amor que Dios te ha dado tú lo estás transmitiendo cada vez que rezas ese Padre nuestro muchísimas gracias Christopher gracias por por ser perseverante aparte eres nuestro ejemplo que día a día estás ahí rezando con nosotros y que muchas veces has dicho pase lo que pase yo voy a rezar es es un ejemplo grandísimo para grandísimo para nosotros que que a pesar de nuestras dificultades nosotros también tenemos que rezar pase lo que pase tenemos que rezar pase lo que pase tenemos que buscar ese amor y esa misericordia de nuestro Señor Jesucristo gracias Christopher te queremos mucho tú sabes que te queremos pues eres nuestro sobrino para todos o quizás nuestro nieto nuestro hijo pero todos te queremos muchísimo a Lupita Valeria quieren compartir y invito a todos los otros niños a rezar también ay gracias Christopher miren que bonito y a los grandes verdad también nos invitas a rezar gracias Christopher ¿Letty te escucha? si pati mi niña quiere compartir algo y yo cuando yo de esto siento la tranquilidad y la paz y estos casos días me ha sentido como muy expresada por mis exámenes y eso me ayudó para ya para que me expreses y gracias para Dios que me ha ayudado en estos días y semanas gracias ¿Cuál es tu nombre? porque es una se llama Mia Diana y Ana Mia Mira ¿Cuántos añitos tienes Mia? Nueve Nueve años pues mira qué bonito qué bonito lo que nos estás diciendo que que has tenido exámenes y ¿Qué es lo que haces? Rezar cuando estás preocupada ¿Qué haces? Rezar buscar ese amor y esa ayuda de Dios gracias gracias mía por compartirnos esto que creo que es un mensaje para cada uno de ustedes que nos están compartiendo que están tocando nuestro corazón con todo lo que nos están compartiendo no sé si quiera compartir a Diana o Ana a ti y si quieren poner su cámara también pues y si no pues se respeta como ustedes gusten dicen que después hay disculpas si no te preocupes Isabela te gustaría compartir algo o Ángel o Nadia o Beatriz o Clarisa ya se respondió Nadia no quiere contestar no no te preocupes sino nosotros estimamos y queremos a todos estos niños que nos han estado acompañando sábado a sábado que están rezando el el rezo la coronilla de verdad es algo tan hermoso escuchar sus voces citas esa paz esa inocencia que transmiten y sobre todo ese amor que es algo hermoso que es una invitación para cada uno de nosotros que cuando recemos rezar con ese amor con ese amor como estos niños que rezan con ese amor y qué bonitos ejemplos que nos han dado en cada uno de ustedes gracias y no sé Gloria quisieras leer la cita lo que está diciendo creo que tú serías la indicada para esta cita del diario no lety adelante creo que te lo dio nuestro señor y valdría la pena reflexionarlo porque en la mañana que rocio nos llevó a ese lugar tan bonito teníamos la impresión al menos lo expresamos lety yo no sé si alguien más como como una luz palpitante yo así diría atrás de 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 la imagen de no sé cómo explicar el frente dijéramos que nosotros vemos de nuestro señor en el santísimo sacramento y nos quedamos con eso lety tiene como una parte de su oración personal dialogar con nuestro señor a través del diario y así ir discerniendo cosas entonces fue al diario y me compartió una cita que obviamente a través de ese diario de esa cita que ella ve recibe o que le abre pues vamos encontrando luces de nuestro señor confirmación de cosas y hoy que hablábamos de esa luz palpitante bueno yo así le puse repito es mi título dijéramos pues le dio una cita que nos llamó mucho la atención a Lety y a mí entonces Lety si quieres compartir esa cita del diario de Santa Faustina y a lo mejor una vez que la compartas pues podemos escuchar la opinión de los demás ok y pues me llama mucho la atención esta cita y lo lo que están compartiendo los niños no eso también se me siento que mi corazón está palpitando más bueno esta cita está en el diario 478 y dice Santa Faustina dice oh Jesús mío tú sabes solamente tú sabes bien que mi corazón no conoce otro amor fuera de ti todo mi amor virginal es anegado en ti oh Jesús por la eternidad siento bien que tu sangre divina circula en mi corazón no hay duda alguna que con tu preciosa sangre ha entrado en mi corazón tu purísimo amor siento que moras en mí con el Padre y el Espíritu Santo o más bien siento que yo vivo en ti oh Dios inimaginable siento siento me disuelvo en ti como una gota en el océano siento que estás fuera de mí y en mis entrañas siento que estás en todo lo que me rodea en todo lo que me sucede oh Dios que te he conocido dentro de mi corazón y te he amado por encima de cualquier cosa que exista en la tierra o en el cielo nuestros corazones se entienden mutuamente pero ningún hombre lo comprenderá amén me toca mucho esto Gloria que no tengo palabras que no sé cómo expresarlo solo lo único que te puedo decir es que nuestros corazones se entienden mutuamente mutuamente bueno cuando los corazones se entienden mutuamente a veces no hay palabras ni tiene que haberlas el lenguaje puede ser ese palpitar no qué te dice a ti esta frase vamos a dar un poquito de tiempo para que tú compartas el señor nos ha estado hablando mucho y desde mi punto de vista cada vez más claro cada vez más evidente cada vez más revelador qué ha pasado en tu día hoy desde la mañana luego el regalo de estar en el salario a las doce esta cita bueno qué quieres compartir bueno la pregunta es para mí o es en general no en general no si alguien quiere compartir la orden si yo quiero compartir pues desde la mañana que nos levantamos Dios ha tenido cosas muy especiales para nosotros a través del compartir por la mañana y luego este yo casi nunca me conecto a las doce y como yo estaba aquí sentada con mi mamá tejiendo y recibo el mensaje de que ya es hora de conectarnos del mediodía entonces este dije ay me conecto y cuando tengo la sorpresa de que va diciendo Gloria de que está desde María Madre de la iglesia y yo pensaba que era de María Madre de la iglesia de acá de porque dijo está expuesto el santísimo en María Madre de la iglesia y yo pensé dije de vuelta lo expusieron porque yo acababa de llegar tenía ratito que acababa de llegar de que mi mamá y yo fuimos a María Madre de la iglesia a la adoración al santísimo le mandé una foto diciéndole mira yo también estuve en María Madre de la iglesia y sin querer pues no sin querer verdad pero Dios me dio permiso de conectarme para para estar en la salutación de la Virgen María y me di cuenta que también o sea era el segundo día que estaban en María Madre de la iglesia porque ayer también me quedé María Madre de la iglesia pues no o sea como que hablaban con mucho sí pues como conocemos y todo y ya cuando me di cuenta que era desde Guadalajara dije ah no es la misma entonces aquí en San Antonio también hay una iglesia María Madre de la iglesia y está así como ahorita está la interperie el padre celebra a la interperie y puedes escuchar cuando está la adoración puedes escuchar todo el ruido de alrededor los pajaritos los carros todo todo lo que se escucha y yo siento a veces que todo eso es como una sinfonía para Dios de que se combina el mundo con lo natural se combina mi corazón con Dios y hoy estaba ahí en frente de Jesús este y se me vino a la mente pues cosas especiales por las cuales tenía que entregar ustedes saben que y también se me vino a la mente el pedir por todos ustedes Leti me tenía en su corazón me tenía en su pensamiento y yo en ese momento estaba entregando todo lo de o sea todos los grupos y todo lo que están haciendo Gloria y a ustedes este también los estaba poniendo ahí al Santísimo y al rato me doy cuenta que también íbamos a María Madre de la iglesia hasta Guadalajara y eso para mí fue muy muy hermoso y compartí un poquito con Leti sobre eso y yo creo que cierra con broche de oro que estaban mis nietos aquí hace ratito y empezaron las oraciones y empezaron todo y vino mi nieto que mañana cumple dos años este y con sus pues son balbuceos verdad porque todavía no tienen palabras se agarra y pone sus manitas para arriba y para abajo y luego dice amén nomás vio ese paisaje que estaba ahí este que estamos viendo ahorita en la pantalla y él solo se persinó sin que nadie le dijera nada para mí eso fue tan hermoso que su mamá viera esto y dije wow para mí fue hermoso hermoso aparte de todo eso fue la cerecita del pastel después de todo lo que me regaló el señor en todo el día bendito sea el señor wow bendito sea Dios alguien más que quiera compartir mira ya salió el sol Gloria pues bueno vuelvo a lo mismo a la cita Gloria nos puso de tarea que meditáramos los misterios del santo rosario son 20 luminosos gloriosos dolorosos cuál es el otro se me fue gozosos gozosos perdón si gozosos pero toda la semana a mí se me vino solamente cuando despojaron al señor de las vestiduras toda la semana se me venía ese pensamiento ese pensamiento cuando despojaron al señor de las vestiduras entonces el señor lo que me está invitando es despojarme de mí de muchas cosas de muchas cosas que me he aferrado el señor me está invitando a ese es un profundo yo lo siento así de despojarme no exteriormente sino es algo ya más interiormente que estoy pidiendo esa gracia cómo empezarlo a hacer porque si no me despojo de eso cómo va a llegar ese amor de Dios a mi corazón porque está ocupado de otras cosas entonces tengo que despojarme de eso que a veces incluye pues la familia el esposo los hijos muchas cosas entonces él me está invitando a eso y también yo le decía Gloria que una vez meditamos los los misterios dolorosos donde nos dijeron va a haber un misterio donde te te va a llamar la atención o el señor te va a hacer ese llamado quédate ahí y quédate ahí entonces empezaron los misterios y fue en el misterio donde creo que es el cuarto donde están clavando a nuestro señor jesucristo en sus en sus en sus manos él estaba en ese misterio yo me quedé ahí ya no pude avanzar la persona seguía diciendo la reflexión la meditación pero yo ya no pude avanzar entonces me quedé ahí como yo miraba al señor que estaba tendido sobre el suelo sobre la cruz abierto de brazos porque le estaban clavando los clavos y yo estaba ahí a un lado de él yo estaba mirando como su corazón estaba palpitando bien fuerte como ese corazón se quisiera salir y yo le decía Dios mío ese sagradísimo corazón va a ser traspasado en unos momentos yo no sentía dolor yo sentía una paz una paz tan profunda y el señor me miraba el señor me estaba mirando con mucha ternura como a la vez como si su labio sonriera él me miraba con esa ternura y lo este diario que que cuando lo abrí el diario me va regalando el 478 y lo que me llamó mala atención que nuestros corazones se entienden mutuamente entonces yo le digo a Gloria despojarme de todo es un que me está haciendo un llamado bien profundo me da miedo pero sé que no estoy sola sé que no voy a estar sola sé que él va a estar ahí conmigo y sé que él está aquí conmigo solo le pido su gracia para seguir caminando día a día y que me dé esa fe esa fortaleza y sobre todo esa confianza porque no le quiero ofender y le doy gracias pues este regalo maravilloso que nos regaló hoy en el santísimo que mirábamos como ese corazón latía y me tocaba más mi corazón como pasó todo esto como vino todo esto como el diario y como estando ahí en el santísimo como estaba palpitando este corazón este corazón se miraba como que estaba palpitando el santísimo y yo lo miraba como color rosita pero yo no sé yo dije yo como la señora la mamá de Rosio nos había dicho que pues esa vez ella miró como el santísimo que es la eucaristía que cambió como color rosita algo así y yo pensé dije a mejor me estoy imaginando como nos dijo la mamá de Rosio pero Gloria también lo miró Gloria también miró como cambió porque yo miré que se miró como rosita y de repente miré bien blanco se miraba bien blanco al santísimo son regalos son misterios que Dios nos regala que en el momento quizás no los entendemos pero son regalos maravillosos que Dios nos está regalando día a día en este caminar es como esa fortaleza él también le ha dicho muchas veces Santa Faustina en la eucaristía está la fuerza está la fortaleza para seguir día a día caminando porque hay días que uno pues no sabe qué dirección seguir pero Dios es el único que nos puede llevar en esa dirección que él quiere porque yo pues yo le he pedido hacer tu voluntad pero a veces me equivoco pero yo sé que él me va a estar dirigiendo si yo le sigo buscando bueno muchas gracias y gracias por estar ahí siempre orando unos por otros porque si no estuviéramos orando unos por otros ¿a dónde iríamos? entonces esa oración ha sido realmente esa luz que también nos ha llevado a nuestro Señor Jesucristo y a nuestra Madre María sobre todo a ella que nos lleva día a día gracias y no sé si alguien más quiera compartir para ir comenzando el Santo Rosario y gracias de verdad familia gracias los quiero mucho al contrario Leti a ti gracias gracias si nadie tiene que compartir pues nos vamos entonces al Santo Rosario si están listos Ave María Purísima los que no perdón los que no se pudieron reunir en la mañana la tarea fue leer creo que a partir del 300 se los voy a mejor anotar porque ahorita no 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 lo tengo no tengo el archivo abierto pero bueno es 295 al 308 gracias Alex 295 al 308 295 293 293 y 4 294 era meditarlo y luego ya leer los demás hasta el 305 308 perdón así es gracias 293 y 4 meditarlos y a partir del 295 hasta el 308 nada más leerlos y la próxima semana vamos a a